Vine con Bianca a Target a reponer unas cositas que necesitaba Lo primero que encontré fue este conjuntito porque acá ya se está metiendo el frío Ya estamos en temporada de otoño Ya luego estaba viendo puras decoraciones de Halloween Esta matita que la quería, pero estaban 20 dólares Y estos cuchillitos estaban en 15, así que me fui por los cuchillitos Y ya luego estas copas en 3 dólares que me fui por las de calavera Cositas para pintar Bianca se despertó y me fui por lo más importante que era lo que necesitaba Las toallitas, pero es imposible no mirar otras cosas Más decoraciones de Halloween Fantasma gigante, me encantó como para ponerla en la entrada Luego puras decoraciones con luces y sonido que les estaba mostrando a Bianca Pensé que se iba a asustar, pero lo contrario, estaba súper entretenida Y ya luego disfraces, vi para Bianca, vi para Estefano Estos fantasmitas para poner en mi mueble Y esto lo compré para abrir unas calabazas y pintarlas Y esto creo que se los voy a mostrar en otro video Y también galletitas para decorar con Estefano Y traté de ignorar el maquillaje por completo, así que me fui a pagar Y esta fue toda nuestra visita a Target ¡Gracias! 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 ¡Gracias!